Vamos a encontrar el recto único de la inmovilidad superior, un pasito que está aquí a su costado. Que no van a ver estas dos estructuras que se están aproximando. Y aquí sí, ¿se acuerdan que le dije que más caudalmente el conducto del Müller sí es un conducto? No es una raíz, es un conducto. Ahí están los dos conductos del Müller que se están aproximando. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí estarían los que van a formar lo que sea trompa, pero luego van a formar los cuernos del útero. Esto significa que el útero está separado, dos colitas como de niña primaria chesposa, dos colitas separadas, y recién se van a formar el cuerno. Y posteriormente recién es que los cuernos se vuelven la parte más craneal del útero y las trompas de su cuerpo. Entonces esos dos iban a ser los conductos del Müller, los conductos del Müller. Y aquí andábamos a tener que reconocer a los uretes. Característica, un epitelio que se nota por luego un frecón del tracer como si fuera un sol. Aquí adelante tenemos la vejiga y pegadita a la vejiga vamos a entrar a las arterias significadas. Tened en cuenta que esta es una patita, aquí afuera vamos a tener diferentes partes de sus miembros. Por favor, estamos en la cavidad médica, terminando la cavidad peritoneal, por favor, si las patitas dejen las cantilas. Y se confunden, o sea, aquí se termina todo. Entonces todo lo demás son extremidades, vamos a encontrar cartila, vamos a encontrar posificación. Todo lo demás, oye, la patita 49 es un poquito más abajo, vamos a ver. De la vértebra hacia la parte anterior vamos a encontrar ganglios. ¿Se acuerdan del cabrio estrellado? Se ven muy parecidos a esos. ¿Listo? Y entonces también acuérdense que la cadena tiene ganglios y negros. Si no me toca ganglio, me toca negros. Que se parecen al gago, pero más del gancho. ¿Sí? ¿Se acuerdan del vagón? ¿Se acuerdan del vagón? ¿Se acuerdan del vagón? Muy bien. Aquí a esta altura la horta se está diferenciando en las billarras primitivas. ¿Listo? Y entonces puede ser que les toquen las dos ilíacas de frente. O si no, pueden ser como aquí, que se están separados. Delante de la horta vamos a tener a los ganglios pre-aórgicos. Y la gente puede enfocar con ganglio, con cadena. O sea, con nervio. ¿Listo? Justo detrásito vamos a tener a la vena cava, que generalmente está en su parte de formación. Porque se forma a partir de las dos venas ciliares. Entonces, se puede ser ahí un lado enorme. Y eso es la vena cava. Más adelante vamos a tener a la vena recta por su arteria o superior. Y este espacio, este espacio, se va a llamar fondo de saco de broncas porque ya se han unido los conductos de... ¿Cierto? A esta altura sería donde les dije que son los cuernos del cúpero, porque están justo ahí saliendo. Y posteriormente se van a romper del cúpero. Y nos van a interesar a los lados. Y aquí en la vejiga podemos ver a la mente cruzando, o si no, a los garitos también. Pero seguimos observando la arteria o glical a cada lado de la vejiga. En la cincuenta, en la cincuenta, si no tiene marca, que estamos refiriendo, no son fetos femeninos. Pero varios de ustedes solamente tienen los cincuenta masculinos. ¿Listo? Así que por favor, va a hacer un interés. Están haciendo unas estructuras, sino que aquí hemos visto que ya la vena cava se ha... En vez de la vena cava, van a encontrarse la cadena. Las ilíacas también pueden encontrar a los gámeos o los dedos de la cadena. Y van a tener a las dos ilíacas y delantito el recto. Aquí se me ha olvidado de que tenían que poner al conjunto del miulé, pero ya unido. ¿No es cierto? Por favor, no es el útero. Yo sé que el fondo del saco del duplazo, ustedes lo conocen como el receso o fondo del saco recto uterino. Pero aquí todavía no hay útero porque todavía hay dos conductos. ¿No es cierto? Algunos de ustedes ya lo van a tener unido. Las paredes ya se están haciendo cortosas y ya parecen muchos agresores estructurales. Delante del entero, ese espacio se llama cavidad de la nada. Si ven un puntero en un en medio de la nada, hay que ver dónde estoy. Si estoy entre recto y conducto de Müller, con un saco de tortugas. Y si estoy entre el muble y la vejiga, cavidad, con un punto, 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 con un punto y con un punto. Si te desea tomar ese lomo, agreguen dos espacios más. Cualquiera de los tres espacios puede ser, ¿no? Si no me vengan con qué, no está señalando nada, ¿no? Bueno, si seguimos un poquito más adelante, aquí vamos a la vejiga y las arterias umbilicales. Pero ¿qué vamos a observar aquí? Vamos a observar unos haces musculares que se llaman pilares del diafragma pélvico. Son dos. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve? Cuando está medial, es decir, más cerca de la línea media, los vasitos que encontremos ahí pertenecen a la arteria uterina. ¿Sí? Acuérdense que en la lámina anterior, la 47, habíamos visto cómo la arteria uterina sigue toda la plancita y el borde anterior de la paleta abdominal. Y si están por fuera, son ramas de la ilíaca. Si son ramas de la ilíaca, nos va a explotar su nombre. Y luego, en la 51 sí me tocó, en la 51 sí me tocó una alpaquita que no sé si era alpaquita o alpaquita. Pero ustedes lo tienen por separado, una 51 sin marca, que es una alpaquita, y la que tiene marca es la que tiene paro, ¿no es cierto? Entonces, por favor, este es una alpaquita con fluida que no sabe si... es una alpaquita herma florita. No vamos a tener lo mismo, sino de que aquí nos vamos a dar cuenta de que está la arteria sacra media, y a los laditos suele estar la cadena preverte, que ven como tres bolitas, las tres casi del mismo color. La del medio está llena de sangre, por eso sacra media. Muy bien, luego vamos a tener... Las venas ilíacas también pueden persistir todavía. ¿Podemos o no encontrar recto? ¿Por qué? Porque puede que ya haya hecho la curva y ya no lo veamos. Entonces, en alguna de las láminas, en vez de tener recto, tienen inclusive esas intestinales. Entonces, por favor, el epitelio es muy importante, por eso. Pueden bajar hasta 40, pero con mucho cuidado, ¿listo? Si es que su objetivo no se retrae, por favor, no me ropa ninguna lámina. Ya he descubierto que han roto dos, pero todavía se pueden ver. Entonces, por eso aquí le han puesto útero, pero realmente mi cosa es, el conducto de Müller que se ha fusionado, el conducto de Müller que ya está completamente fusionado con una sola paridad del ángela de giga. Y la orienta la pueden ver aquí, o la pueden ver aquí afuera en el primordio de Palo, ¿listo? Porque yo creo que esta coquita es didáctica, no es, 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 no es. Además, yo les voy a poner ahorita, en la coquita que es macho, las vesículas seminales y la próstata y el conducto, ¿listo? Porque no salieron en el dirigido. Esas tienen todas las estructuras. Así que jóvenes, el día de hoy tenemos que terminar la guía, el día de hoy tenemos que terminar la guía, para que mañana hagan solo casos críticos, ¿listo?